Buenas tardes a todos, a todas, gracias por seguir en este Encuentro Internacional ACT, los presentes de la especulación. Voy a presentar al primer invitado, que es Sergio Beltrán. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber también aceptado este diálogo, porque todos, un poco los invitados sabían que lo que queríamos era articular estos puentes de conversaciones y de diálogo y también de choques productivos. Sergio Beltrán es arquitecto y activista, especializado en la construcción de procesos de verdad, justicia y memoria en contextos violentos. Diseñó el Memorial News Divine, donde en 2008 una redada de policías asesinó a nueve jóvenes. También acompaña los casos del asesinato de Ricardo Cadena y Lesby Berlín Osorio, el incendio de la guardería ABC, y da seguimiento al memorial del 19 de septiembre, donde busca que autoridades replanten el proyecto. Durante la emergencia de los sismos de 2017, cofundó Verificado 19S, una plataforma de inteligencia colectiva que brindó información veraz y oportuna para apoyar los esfuerzos de rescate en edificios colapsados. Trabaja como arquitecto forense y consulta un caso de feminicidio a la par de un inmueble derrumbado en la Ciudad de México. Ha sido invitado a exponer su trabajo en varias universidades mexicanas y extranjeras y comenzará su posgrado en arquitectura forense en 2019 en la Ciudad de Londres. Así que antes de que se nos vaya, aprovechemos que está acá y bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Cintia. Bueno, me voy para regresar más fuerte, la verdad. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, yo voy a presentarles dos ejes de mi trabajo sobre cómo el diseño arquitectónico se cruza con la tecnología para poder trabajar la incidencia de derechos humanos en un contexto violento como México. Y primero les voy a mostrar unas imágenes y quiero que imaginen en cada una de estas imágenes qué tipo de cuerpos, ya sean humanos, sociales o los construidos, habitan en estas partes. Bueno, la primera imagen de izquierda a derecha, tenemos una imagen aérea de Naucalpan, este lomerío con estos circuitos que dan vueltas y vueltas. Después tenemos el poniente de la Ciudad de México, los límites entre Tecamachalco y Bosques de las Lomas, donde existen un tipo de estructuras de cuerpos muy distintos. La siguiente imagen es una ciudad en Asia, es Hong Kong, otro contexto completamente distinto. Y finalmente tenemos el oriente de la Ciudad de México, Ciudad de Zahualcóatl. Nuevamente, qué tipo de dinámicas existen entre las personas que viven aquí. Y pues bueno, cómo serán los cuerpos sociales, los cuerpos de las personas en un lugar arbolado donde cada casa es distinta y donde abundan los jardines privados. Cómo serán los cuerpos en una ciudad dormitorio, en la periferia de la ciudad, donde cada casa es idéntica, no existen los espacios comunes. Y cómo serán los cuerpos en una ciudad fronteriza donde las casas están hechas de lámina y las calles son de tierra. Y finalmente, cómo serán los cuerpos en un derrumbe de un desastre natural y los cuerpos de las personas que están tratando de rescatarlos. En todas estas interviene el entorno construido y por lo tanto los arquitectos. Entonces tenemos que también ver la ciudad como si fuera un cuerpo, donde también interviene la tecnología. Inevitablemente, de la forma que nuestros cuerpos sociales construyen nuestro entorno, nos vemos reflejados en ello, pero también ellos se reflejan en nosotros. Es un diálogo constante. Y de la manera en que están creados, posibilitan o imposibilitan acciones. Y estos cuerpos nos permiten las acciones de acoger, despojar, alimentar, violentar, entretener, asesinar, enfermar, transportar, enriquecer, aprisionar, proteger, vulnerar, enamorar, ignorar, nos usa, nos informa, nos endeuda, nos desecha, un sinfín de actividades, todas ellas dicotomías, contrarios entre sí, son lo que nos permiten hacer los cuerpos que vamos construyendo. Y hay veces que es tan marcada la diferencia entre uno y otro, que se crean este tipo de límites, que inevitablemente generan violencia. Y ya sea que nosotros los arquitectos o los urbanistas o todos los que intervenimos en una consecuencia como esta, pues tenemos un papel en crearlo, y a mí la pregunta es qué papel tenemos en borrar estos límites y estos factores de la violencia. Y en eso se centra mi trabajo, específicamente en el marco de las violaciones a derechos humanos, en México, que es un marco legal y social muy particular. Y ahí intervienen toda una serie de comunidades, donde claro que primero están las víctimas, sus familiares, luego están los abogados que representan a sus familiares y las víctimas, y también hay activistas y periodistas que toman estos casos y los vociferan, ya sea para apoyarlos o para que los olvidemos, los políticos hacen lo mismo, ya sea que legislan en contra, a favor, etcétera, etcétera. Y los artistas también tenemos un papel en reinterpretar, está el proyecto este de estado de emergencia, que tiene que ver con feminicidio. Y entonces, los arquitectos, ¿dónde jugamos un papel en todo esto? Y esta es la pregunta guía de mi investigación, es cómo puede el diseño arquitectónico reducir la violencia e incluso prevenirla. Y quiero mostrarles estos dos ejes que trabajo. El primero son los memoriales, concentrado en el fenómeno de la memoria, y cómo eso marca la pauta para generar memoriales, ahorita vamos a profundizar sobre eso. Y la segunda es arquitectura forense. Estas son dos respuestas que he encontrado a esta pregunta. Primero, hablemos de memoriales. Y la clave de estudiar los memoriales, en realidad no tiene nada que ver con estudiarlo desde la arquitectura. Yo he encontrado las respuestas en muchísimas otras disciplinas, como la filosofía, la psicología, la historiografía, la antropología, prácticamente todo menos la arquitectura, es lo que me ha permitido estudiar los memoriales. Y bueno, antes de presentar cómo esta teoría que estoy desarrollando sobre cómo diseñar memoriales o objetos de memoria, quiero lanzarles una pregunta y aquí sí quiero que contesten. A ver, ¿para qué construimos escuelas? Educación. Para educación, ok. ¿Y para qué construimos hospitales? Para la salud. Ok, sí, o sea, construimos escuelas para educar, construimos hospitales para sanar. Ahora, si un arquitecto se le encargara construir, diseñar una escuela, y esta escuela tiene una serie de cualidades sostenibles, estructurales, estéticas, incluso filosóficas, pero no propicia la educación. ¿Sirve esa escuela? No sirve esa escuela. De la misma forma, si un hospital tiene toda una propuesta, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos han sido un género que se ha experimentado muchísimo en la arquitectura, pero tiene muchísimas cualidades, pero al final del día, este hospital no propicia el sanamiento, ¿falló el arquitecto? Sí, sí, el arquitecto falló. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando hacemos memoriales, no sabemos para qué, o sea, ¿para qué son los memoriales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué son? Para recordar, para honrar. Ok, con eso vamos. Este es un memorial construido en este país, es el memorial a la guardería ABC en la Plaza Subeldía de Hermosillo, Sonora. Desde el 5 de junio del 2009, cuando un incendio en una estancia infantil acabó con la vida de 49 bebés y hirió para el resto de sus vidas a decenas más, se construyó un par de meses después, se colocó este memorial en frente de la plaza del gobierno estatal de Sonora. Desde entonces que se generó este proyecto, este memorial para recordar en estancias públicas de todo el país, han fallecido adicionalmente 71 bebés más. A pesar de que construimos esto para recordar, sigue sucediendo la tragedia. Luego, este es el memorial a los jóvenes asesinados en vías de Salbarca, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde el 31 de enero de 2010, en que un comando de narcotraficantes entró a una casa, a una fiesta donde estaban 15 jóvenes que fueron asesinados, siguen habiendo este tipo de ataques y se estima que han habido adicionalmente 70 mil jóvenes asesinados desde que se inauguró esta plaza, desde que el gobierno federal de Calderón inauguró esta plaza. Otra vez, a pesar de que estamos recordando, no estamos previniendo la tragedia. El memorial al Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, es este. Desde el 25 de agosto de 2011, en que un comando de narcotraficantes hizo un ataque terrorista en este casino y corró la vida de 52 personas, siguen habiendo adultos que fallecen en condiciones y ataques similares. Se estima que alrededor de 50 mil adultos, o sea, es decir, mayores de 30 años. Y a pesar de que recordamos nuevamente, no hemos podido prevenir la tragedia. Este es el memorial a las víctimas de la violencia en México, en la Ciudad de México. ¿Lo conocen? A pesar de que en febrero del 2013, a inicios del sexenio de Peña Nieto, se inauguró este memorial para conmemorar todas las víctimas de la violencia del sexenio anterior, sí desde el 68 y de la Guerra Sucia, pero particularmente las víctimas de la violencia por la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, a pesar de ello, en este sexenio han habido más fallecidos, ha habido más violencia, a pesar de que tenemos este memorial. Entonces, nuevamente, estamos recordando, pero no estamos previniendo la violencia. ¿De qué nos sirve recordar el 68 y poner un antimonumento en el Zócalo si hace cuatro años desaparecieron 43 estudiantes, si siguen asesinando alumnos en ciudad universitaria? Los antimonumentos sí son colocados por las víctimas, tienen una lógica aparte, pero al final del día solo están recordando y no están previniendo la tragedia. Siguen habiendo infantes, a pesar de que está un antimonumento frente a la Secretaría de Salud, infantes siguen falleciendo en estancias públicas, y defensores de tierra o personas que defienden la biodiversidad del país, siguen falleciendo, a pesar de que también hay antimonumentos como la de pasta de conchos frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Recordar no nos lleva a prevenir, o sea, esto es lo que estoy tratando de evidenciar con esto, no es suficiente recordar. Los memoriales no son para recordar, nosotros construimos memoriales desde el siglo pasado porque queremos prevenir que las tragedias ocurran, sí queremos recordarlas, pero no es recordar por el hecho de recordar, queremos recordar para prevenirlas y no están funcionando, entonces aquí hay un problema con el diseño de los memoriales y que se tiene que atender también desde la arquitectura. Entonces, esto es como una primera lección, el monumento sirve para recordar, el memorial sirve para prevenir, los monumentos y los memoriales, a pesar de que se usan como sinónimos, no son lo mismo, de hecho son opuestos. Y ahora sí voy un poco a explicarles con la teoría de por qué es esto así, por qué confundimos ambos, y tiene que ver con que apenas estamos entendiendo o aprendiendo y estudiando cómo funciona la memoria, en realidad los estudios de la memoria comienzan después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen todas estas inquietudes desde la psicología y la historiografía, de cómo entendemos las estrategias que nos permiten no volver a repetir estos errores, y sigue siendo un campo en desarrollo. Y aquí quiero ofrecer un ejemplo, en esta imagen vemos representados cinco siglos de un mismo espacio emblemático que construye la identidad de todos los mexicanos, que es el Zócalo. ¿Cómo es que llegamos a construir un cuerpo que a pesar de que ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, sigue manteniendo la esencia de lo anterior y nos permite conectar tanto con su expresión física de hace 50, 100, 200, etcétera años? Aquí hay algo especial que vale la pena estudiar. Y otra manera de preguntarlo es, otra vez regresando a lo de las imágenes que les enseñé al principio, nosotros construimos nuestro entorno y ese cuerpo arquitectónico, y a su vez ese nos forma nosotros y tenemos este diálogo. Entonces usando como los inicios de lo que hoy llamamos el Zócalo, pues primero hubo un mito de un grupo de personas que encontraron en el lago de Texcoco un lugar para erigir su ciudad. Este cuerpo mítico les da identidad y a su vez la identidad retroalimenta ese mito, hasta que eventualmente tiene que construirse, toma una forma arquitectónica. Y quizá la generación que construye este objeto de la memoria fallece, pero a su vez ese objeto permanece e instruye a la siguiente generación y así continúa este ciclo, este diálogo. Este diálogo eventualmente cambia la identidad de quienes la habitan y transforman la arquitectura para que lo refleje. Este diálogo es muy importante y para poder entenderlo vamos un poco a la definición del memorial, pero de la palabra memoria. Y es la facultad psíquica por medio del cual se retiene y se recuerda al pasado. Y aquí quiero resaltar la palabra medio, porque medio es algo que está íntimamente ligado a la tecnología. En la medida que la tecnología cambia, cambia el medio a través del cual se retiene y se recuerda el pasado. Entonces, vayamos hace unos miles de años, ¿cuál es el primer medio de la memoria? Y es la piel, nuestros cuerpos, nuestro organismo biológico. Y esto limita y define la forma en que usamos la memoria. Es una memoria que como habita solamente en el cuerpo, pues muere cuando el cuerpo muere. Es una memoria que como es biológico, muta cada día. Hoy lo podemos entender un poco como las palabras, no sé, mis papás decían, tenían una forma de comunicarse y de usar como el cuerpo, de moverse, etcétera. Nosotros tenemos uno, en unos años más, ya no se bailará reggaetón, se bailará otra cosa y nos moveremos de una forma distinta. Pero esto es un poco lo que queremos entender de la memoria de la piel. Es que es algo que está constantemente mutando. Ahora, una vez que logramos cambiar la tecnología a poder transmitir la memoria en papel, sucede algo muy importante, que es que ya la memoria puede comunicarse a través del tiempo a generaciones futuras. Entonces, ese mecanismo… Ah, y aquí hay lo importante que resuelve. ¿Para qué es la memoria? ¿Cuál es la función fundamental de la memoria? Es asegurar nuestra supervivencia. O sea, como seres biológicos, nuestros cuerpos, el éxito de nuestra supervivencia depende de que recordemos qué alimento nos nutre y qué alimento nos envenena. Y para eso es el primer uso de la memoria. Y hay muchísimos organismos, la gran mayoría que comparten esto, incluso los más simples. Entonces, en primer nivel tenemos el cuerpo que sobrevive. En segundo es la supervivencia de la especie. Para eso también es la memoria. Una vez que empezamos a producir textos y las culturas comienzan a manufacturar y esparcir y exponer a más cuerpos biológicos a esta identidad, sucede un tercer nivel que es la supervivencia de la cultura, digamos que es la cultura especie. Y lo que hace el papel es que también solo es accesible a ciertos estratos políticos, militares, eclesiásticos, etc. Ellos son los que son capaces de crear estas identidades y de contagiarlas. Pero eventualmente se democratiza esta tecnología con la imprenta y la fotografía. Y estas nuevas condiciones, sobre todo en el siglo XIX, comienzan a permitir que más personas generen su capital histórico o su capital en memoria. Ya no es solo el Papa y la Iglesia Católica quien tiene acceso a la Biblia. Ya se puede imprimir, más personas pueden leerlo, pueden haber distintas interpretaciones. Entonces, con esta tecnología, con este nuevo medio de la memoria, nacen cosas como la historiografía, la historia revisionista, la capacidad de cuestionar esos monopolios de la entidad que tenían las estructuras tradicionales de poder. Es una forma de democratización de la memoria que es gracias a la tecnología. Y vayamos a hoy, hoy tenemos ahora la memoria electrónica. Con la era de la digital y el Internet, esta nueva tecnología fortalece aún más lo que comenzó con la memoria fotográfica o la anterior. Y es algo que, es una tecnología que consta, es un medio y una memoria que muta constantemente, cada día, cada momento se está cambiando. Es algo que democratiza la memoria, que demonetiza la memoria y que desmaterializa la memoria. ya no es tangible y permite, ya no se trata de tener un cúmulo de personas para poder editar un libro, sino ya cada persona tiene los medios para poder plasmar su propia identidad hacia el mundo y sí, todos bajo un algoritmo común de Facebook, Twitter, todas estas cosas son un algoritmo y que son unas estructuras que nos limitan, pero al final del día permiten que nuestra propia identidad se plasme hacia el mundo entero. Entonces ya tenemos un cuarto nivel, era el organismo, como el cuerpo, la especie, la cultura y hoy ya tenemos un nivel de la identidad como una fuerza cultural y esto es clave para poder entender por qué los memoriales que estamos construyendo están fallando. Ahora, algo curioso también sucede, es que fuimos del individuo, del cuerpo, pasamos por una serie de tecnologías y usos de la memoria y otra vez ya regresamos al individuo de nuevo. Entonces, la memoria de la piel más o menos se parece a la memoria electrónica y hay que estar muy atentos a esto. Este es un diagrama que yo hice para explicarme a mí mismo cómo suceden estos cambios, cómo se relacionan, conforme la tecnología avanza, cambia el medio, cambia la memoria. Ahora, el objetivo de todo esto es entender cómo la tecnología de hoy está cambiando la forma en que usamos la memoria, de tal forma que podamos destilar esos conocimientos y usarlos como conceptos para poder diseñar memoriales desde cero. O sea, ya no tratar de usar las reglas del pasado, que son las de los monumentos, sino entender qué es lo que hace la memoria electrónica distinta como para que podamos usar esos conceptos para diseñar los memoriales de hoy y de mañana. Hay tres características conceptuales que destile de esto. Primero es que la memoria y los memoriales electrónicos deben de ser intangibles y esto quiere decir que se debe de privilegiar que lo que transmita la memoria ya no sean objetos físicos como placas o estatuas, sino que sean las ideas, el diálogo, las palabras y el debate, lo intangible tiene que ser lo que transmita la memoria. Segundo, es impermanente y esto quiere decir que no se busque que el diseño de la memoria mantenga fija la memoria a perpetuidad, sino que permite que ésta cambie constantemente y sea impermanente. lo tercero es que debe de ser irrestaurable y esto quiere decir que se evita que el diseño del memorial tenga un estado original y por lo tanto sea imposible restaurarlo en un estado anterior, es decir, como está en constante cambio, no existe el original, sino el original es que siempre esté cambiando. Y en una frase, ya regresa llevándolo como a casos prácticos, como yo lo aplico cuando estoy trabajando con víctimas de violencia, se trata de recuperar el pasado para que no se quede en el pasado como un récord, sino recuperar el pasado para que se pueda reinterpretar en el presente, cómo esas causas de fondo de la tragedia que dieron pie a una tragedia en el pasado existen hoy y de tal forma que esa reinterpretación que podamos hacer hoy siga podiendo transformarse en el futuro y mantenerse relevante. Ahora, esto me lleva a una serie de ya cómo es como la fórmula para diseñar un memorial contra un monumento, pues esas son las siguientes diapositivas y he desarrollado este diagrama para tratar de explicar de una mejor forma. Lo primero es entender que la materia prima del monumento es la historia, es decir, esos documentos oficiales de esos poderes políticos, eclesiásticos, económicos y militares de donde se destila el significado, que son inertes, que si no eres un experto no tienes una forma de modificarlos. El memorial sin embargo utiliza esa memoria de la piel electrónica, esa que es de nuestros cuerpos individuales y sociales para comunicar mensajes. Otra forma es que el monumento ocupa el espacio para no permitir que otro objeto o interpretación exista, el memorial al contrario lo que hace es crear espacio para que otros cuerpos o nuestros cuerpos le otorguen significado a ese espacio y que cuando nuestros cuerpos lo abandonen se vacíe y los cuerpos de mañana puedan llenarlo y darle un nuevo significado y así sucesivamente. Lo importante del memorial es la envolvente, no el objeto que lo ocupa, como el zócalo, lo importante es la envolvente y lo que sucede allá adentro eso es lo que cada quien le va agregando. Ahora, para explicarlo un poquito mejor, el monumento es un objeto que se gesta entre muy pocas voces en espacios excluyentes, es decir, normalmente es el político que decide que se va a hacer un proyecto y designa a un jurado, el jurado está hecho por unos expertos, ellos invitan una serie de arquitectos, eligen un arquitecto, el arquitecto se encierra en su despacho, saca un diseño y se ejecuta y el día que se ejecuta tantana, así quedó. Pero el memorial desde el inicio comienza con diálogo, entre muchas voces, en espacios incluyentes, no solamente los actores tradicionales, tienen que estar en primera instancia los agraviados, desde ahí empieza. Luego, el monumento tiene un tiempo de gestión definido, esto quiere decir que ese proceso que acabo de escribir, pues es, tanto dura el mes, el concurso, en tal fecha se cierra el concurso, en tal fecha se elige, en tal fecha se licita la constructora, en tal fecha inicia la construcción, en tal fecha acaba, se inaugura, se corta el listón y tantán, se mantiene el monumento, se preserva así para la perpetuidad. Sí, al ángel de la independencia le agregamos un par de escalones a cada cuantos años, pero esencialmente no se debe de cambiar la forma del ángel de la independencia, se tiene que quedar igual. El memorial tiene un tiempo de gestión indefinido, desde que inicia el diálogo, realmente nunca termina de construirse, porque siempre está en constante cambio, nunca tiene un fin. El monumento se enfoca en los eventos y en el tiempo, en qué pasó, cuándo, dónde y quién, y eso es lo que tenemos que recordar, apuntarlo, ponerlo en el monograma y llevarlo de tarea. El memorial se enfoca en entender el contexto de lo que está conmemorando, qué tipo de personas viven aquí, qué tipo de factores socioeconómicos y culturales existen aquí, como para que hablemos de eso, y de esa forma no se quede como un dato histórico, sino que pueda ser relevante en el presente. El monumento se acepta pasivamente en sociedad, una vez que se coloca en el espacio público, pues es nuestro ángel y la independencia, pero realmente no le pertenece a nadie, ahí nada más está puesto. El memorial exige que se ejerza, no que pertenezca, sino que se ejerza activamente como si fuera un derecho que se apropie y que sea una pertenencia colectiva. El monumento es un objeto que sólo se observa y su significado no está abierto a la interpretación, pero el memorial tiene que reciclarse constantemente y su significado siempre está en movimiento, el monumento tiende a la escala monumental, más grande que el cuerpo humano para que su mensaje pueda ser visible por la mayor cantidad de gente posible, pero el memorial privilegia la escala humana para facilitar las interacciones entre las personas. Y finalmente, el monumento sanciona lo que ya está aceptado, lo que es verdad y tiene un comportamiento predecible, por más que haya una marcha o no, en el ángel de la independencia, el ángel siempre va a ser el ángel, tiene un comportamiento predecible, pero el memorial se comporta como una semilla, algo vivo que no sabemos cómo se va a comportar mañana, hoy puede estar albergando un tipo de actividad, mañana no lo sabemos y bueno, finalmente el objetivo del monumento es transmitir un mensaje cerrado, propiciar monólogos y espectadores, el monumento se observa, pero el memorial su objetivo es provocar reuniones y diálogo ciudadano, participación. Ahora, voy a explicar brevemente cómo apliqué esto en el memorial del News Divine, ¿quién se acuerda de la tragedia del memorial del News Divine? ¿Qué ocurrió? O bueno, realmente. ¿Qué ocurrió? Ok. Ok. Para decirlo a quien nos está escuchando desde lejos, es un bar que se incendió, que se cerraron, no tenían salidas de emergencia y la policía cerró las puertas, error, y no es tu culpa, porque la narrativa del memorial del News Divine se ha intencionalmente hecho muy confusa para que no entendamos qué pasó ahí, el Lobombo es el que se quemó en 2004, el News Divine fue una discoteca, ni siquiera una discoteca, abría de 4 de la tarde y cerraba a las 8 de la noche, no se vendía alcohol, en 2008 era para reguetoneros, en 2008 si tú eras un reguetonero eras un criminal, no es como hoy que se baila por todos lados, es un poco como el hip hop en los 90's en Estados Unidos, si tú escuchabas hip hop eras un criminal, punto, criminalización. Y bueno, lo que sucede es que hay una redada que se planea intencionalmente mal para sacar provecho político y mediático y se le sale de las manos, entonces cuando tú buscas News Divine en Google aparece una serie de imágenes donde ves dos cuerpos muy distintos, el primero es un cuerpo que está afuera de la discoteca, son 34 policías, un cuerpo policiaco empujando una puerta para evitar que se abra, del otro lado de la puerta hay un cuerpo de jóvenes apretados que lentamente se están asfixiando porque los policías no los dejan salir, ¿por qué no los dejan salir? porque tenían que llevarlos al Ministerio Público y se quedaron sin camiones entonces en lo que llegaba el tercer camión cerraron la puerta y ahí fue cuando se asfixiaron los jóvenes. En medio de estos dos cuerpos está la arquitectura y una fachada icónica, de hecho, la arquitectura como accesorio material del asesinato de 12 personas, de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, para poder trabajar en el memorial, ¿cómo permitimos que esa tragedia sea un punto de partida para crear espacio, no ocuparlo, de tal forma que el pasado se pueda volver relevante en el presente y en el futuro para que no solo se olvide sino se convierta en conocimiento en constante actualización al contexto de hoy y mañana? Para el News Divine fue más o menos así, es entender que el pasado se trata de una tragedia donde 12 víctimas perdieron la vida a partir de un operativo que fue diseñado para atacar a una juventud criminalizada. Luego es entender que en el presente, en ese mismo contexto, esta juventud sigue siendo criminalizada y sigue teniendo las causas de fondo de la tragedia que es que tienen un pobrísimo acceso a opciones que les dan educación, cultura y esparcimiento, por eso se amontonaron en el News Divine porque no tenían opciones y entonces si tomamos el pasado para hacerlo relevante en el presente y prepararlo para el futuro ¿qué hacemos? Pues la fórmula fue un espacio comunitario y cultural que capacita a jóvenes aún vulnerables a las causas de fondo de la tragedia y muy rápido voy a decir cómo fue pero el diseño del memorial sí inició con diálogo y para ello las víctimas, sus familiares, organizaciones civiles que los acompañan, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y más de 10 organismos del gobierno de la Ciudad de México como el Instituto de la Juventud, la Procuraduría de Justicia entre muchas otras, nos reunimos durante nueve meses, dos veces a la semana, casi ocho horas semanales para dialogar y debatir sobre este proyecto y obviamente al gobierno no le gustaba y no tenía la paciencia para hacer esto pero fue necesario y el proyecto cambió muchísimas veces hasta que entendimos y logramos crear un proyecto que obedecía lo que las familiares decían de News Divine nunca más, nunca más significa ningún otro joven como esos jóvenes que murieron vuelve a morir bajo las mismas circunstancias y eventualmente se generó un proyecto arquitectónico que expresó todos los acuerdos de esta mesa de diálogo y los familiares tomaron el proyecto y empezaron a presentarlo a su comunidad y finalmente se comenzó a construir en abril de 2014 y concluyó su construcción en febrero de 2015 y no abrió las puertas hasta un año después en febrero de 2016 convirtiéndose en el único espacio público gratuito en un radio de más de 5 kilómetros eso está eso es muy fuerte no hay ni un otro espacio cultural público y gratuito en esa parte de la ciudad a más de 5 kilómetros el que está más cerca es el Museo del Ferrocarril y ese para quien ha ido sí está muy bonito el espacio pero no sucede mucho ahí para jóvenes y entonces el memorial lo que hace es que ofrece talleres de educación sexual cursos de preparación para exámenes de universidades públicas batallas de rap y breakdancing exposiciones de fotografía y pintura y también es un cine comunitario pero es importante que parte del memorial es un consejo ciudadano que cuida la misión del memorial para que no se olvide la tragedia sino que también se conozcan las causas de fondo y cómo se expresan más allá de la tragedia particular en 2008 y hoy en día el memorial permite esto alejar que víctimas y familiares de otras violaciones a derechos humanos usen este espacio para amplificar sus propios mensajes hay testimoniales sobre feminicidio ataques a la libertad de expresión búsqueda de personas desaparecidas todo eso entre las actividades culturales de conciertos bailes teatros etcétera estos son flyers de los eventos que suceden en el News Divine en resumen cuando una persona visita el memorial está envuelto por la tragedia pero sus necesidades actuales se satisfacen gracias a que el pasado tráfico se convierte en ese envolvente y se puedan atender las necesidades que exige esa juventud criminalizada y vulnerable hoy y mañana otros tres proyectos rápidos que he trabajado es por ejemplo este he trabajado en más de siete proyectos de memoriales en el país este es en Cholula el memorial a Ricardo Cadena que fue un joven de 16 años que fue asesinado por un jefe de policía criminalizado por su apariencia de skater tenía tatuajes y perforaciones el memorial de Ricardo busca crear un parque skate en el corazón de Cholula para que su comunidad de skaters esté en constante contacto con la comunidad cholulense y de esa forma ya no se ha criminalizado y yo he visto como cuando estos chavos patinan y se cae el bebé de una persona se trapieza y uno de los chavos se levanta se detiene de patinar y lo levanta existe una interacción que antes no existía porque ellos tenían que irse a 40 kilómetros del centro de Cholula para poder participar es decir ellos son criminalizados porque no se integran a la sociedad de Cholula los marginan y lo que tiene que ser el memorial es empezar a combatir eso para fortalecerlos luego el corredor cultural Chapultepec no sé si recuerdan ese proyecto que buscaba privatizar la avenida Chapultepec pero lo que quisimos fue crear una estructura un andamiaje un memorial que pudiera amplificar las voces de los vecinos y de todos los ciudadanos que rechazaban ese proyecto y algo importante aquí es que los memoriales no tienen que esperar a que la tragedia se detenga acabe o ocurra los memoriales pueden construirse antes de que la tragedia ocurra para prevenirla y finalmente está el memorial al sismo que el gobierno en marzo de este año el gobierno decidió crear sin el acompañamiento de damnificados y víctimas un concurso de duración de un mes con un jurado que le integraban los mismos titulares de las dependencias que nos hicieron tan vulnerables es decir Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y Protección Civil secretarías que llevaban años haciendo misiones graves a las leyes que nos protegen ante sismos ellos estaban haciendo este concurso el proceso que estaban planteando no era de un memorial era de un monumento y eso es muy importante al menos en México muchas veces que se trata de hacer un memorial realmente se está haciendo un monumento porque no se conoce la diferencia entre ambos y en respuesta un colectivo de damnificados víctimas del sismo diseñadores arquitectos ciudadanos y organizaciones nos reunimos para denunciar este proceso hasta que lo frenamos por completo ya no se va a construir bueno por el momento y por esta administración porque si necesitamos un memorial va a seguir temblando necesitamos crear un espacio que cotidianamente fortalezca nuestras capacidades para que la próxima vez que llegue un fenómeno natural como un sismo no se convierta en un desastre natural porque tenemos mejores elementos para darle respuesta para eso es el memorial para prevenir la tragedia y bueno eso es ya de memoriales voy a hablar rápido sobre arquitectura forense que es algo que empecé a explorar hace un año la verdad pero es increíble porque es otra herramienta que nos permite contestar esta pregunta de cómo el diseño arquitectónico puede reducir y prevenir la violencia es una disciplina muy nueva comenzó como en los 80 del siglo pasado pero apenas en 2010 comenzó a utilizarse en el marco de la defensa de los derechos humanos en pocas palabras la arquitectura forense es el uso de las herramientas de estudio y representación espacial arquitectónica es decir la medición los planos los cortes las fachadas las perspectivas los modelos las maquetas los renders las animaciones todos estos elementos que se usan normalmente para explicarle a un cliente cómo va a ser su torre corporativa las usamos para representar espacios donde ha ocurrido violencia y estos se convierten en peritajes o reportes que se presentan en tribunales ahora yo de quien más me inspiro ahí está Ayotzinapa es el trabajo de Forensic Architecture en la mañana estuvo Susan Shupli que trabaja con Forensic Architecture dirigido por ella el Weitzman en Londres y ellos son quienes han mejor desarrollado estas tecnologías y estas herramientas han presentado peritajes muy complejos en cortes y tribunales internacionales para defender casos de derechos humanos y si les recomiendo mucho que revisen el reportaje que prepararon para Ayotzinapa para quien todavía no entiende qué pasó esa noche o no tiene el tiempo para leer los dos tomos del reporte del GIEI ese video de 18 minutos les explica perfecto qué sucedió y ese es el poder de la arquitectura forense resumir y explicar de una manera muy clara qué es lo que ocurre en una violación a derechos humanos y hay un concepto central en la arquitectura forense que es destilar de la raíz de lo forense del forensis que quiere decir traer los cuerpos ausentes tanto de quienes fueron violentados como los perpetradores de la violencia a la presencia del foro jurídico que son los tribunales traer esa ausencia del pasado ya sea temporal o espacial presente en el tribunal y la tecnología es fundamental para poder lograr esto a través de nuevos medios como realidades mixtas el escaneo 3D la fotografía digital los modelos arquitectónicos en 3D el video digital la edición y la animación todas estas herramientas tecnológicas son las que nos permiten ser elocuentes a la hora de preparar arquitectura forense y les voy a presentar una versión muy editada y censurada de un peritaje que he elaborado censurado porque sigue siendo parte de una carpeta de investigación de un proceso que todavía está en litigio y bueno el objetivo es dejar muy claro dónde es el espacio quiénes son los actores a qué hora sucedió o sea todas estas cosas que a veces sería muy difícil presentar a través de testimoniales es utilizar la arquitectura para poder dejarlo muy claro y bueno este peritaje al menos fue fundamental para que el Ministerio Público de la Ciudad de México cambiara su versión de que la víctima de este feminicidio se suicidó esa era la teoría del Ministerio Público después de ver esto ya no tuvieron elementos para negarlo tuvieron que aceptar que había sido un feminicidio y pues en eso estamos y ese es el poder de la arquitectura forense también es poder trabajar en el ámbito de la justicia buscar realmente qué pasó entonces regreso ya estoy terminando y regreso a mi pregunta de cómo puede el diseño arquitectónico reducir la violencia y prevenirla pues es usando también la tecnología y entender cómo eso interviene y representa y trae a presencia los cuerpos de quienes han sido violentados y es entender que la arquitectura tiene un papel no sólo en la creación sino también en lo contrario de la violencia y sobre todo en el marco legal de los derechos humanos de la reparación de los derechos humanos en México donde se habla primero de verdad donde la arquitectura forense tiene un papel qué es lo que sucedió justicia cómo en los tribunales podemos lograr y que la arquitectura logre que quienes son responsables de las violaciones a derechos humanos sean sancionados conforme a ley y memoria donde es no sólo recordar sino generar garantías de no repetición que significa que ya no repitamos y se prevenga la tragedia y esa violencia muchas gracias vamos a hacer estas articulaciones vamos a hacer estas trenzas también conceptuales que es un poco para lo que estamos aquí entonces no sé si alguien tiene una pregunta para Rian o para Sergio yo tengo dos preguntas bueno una pregunta y una sugerencia perdón tu nombre cuál es perdón perdón Sergio a ti ¿quién paga por el proceso de por ejemplo de lo de lesbi? es posible gracias a las organizaciones de defensa de derechos humanos en este caso del feminicidio de lesbi es el centro previtorio de derechos humanos quien hizo un trabajo increíble de articular un equipo multidisciplinario de peritos entre los cuales me encuentro yo hubo un pago simbólico pero simbólico yo quisiera preguntarte es una pregunta abierta ¿qué pasa para ti con esa noción del duelo y si hay también allí para en relación con estos espacios arquitectónicos un modo de hacer imaginación crítica? bueno empezar con lo de la imaginación crítica no realmente lo he pensado como en términos de eso pero sí el trabajo de hacer un memorial me enfoco en los memoriales es apostar en que la experiencia subjetiva y muy personal de cada persona que visita el memorial detone una serie de reflexiones que no se centren en el hecho del pasado sino que entiendan cómo el potencial de esa tragedia existe en su propia vida entonces de que imagine cómo podría pasarle esta tragedia a esta persona y en la medida de que esté tomando acciones que la prevengan pueda volverse fuerte o sea particular también ha tenido un poco la sugerencia tu sugerencia es este o sea por ejemplo en el News Divine hay un documental que es bueno hay una versión muy corta y una muy larga que se le presenta siempre a los visitantes independientemente de lo que vayan a hacer ahí entonces si se les se les deja como muy claro tú estás aquí porque unas personas fallecieron entonces en la medida que esa como entrada queda atrás en las acciones que están tomándose a un taller o un evento cultural o lo que sea si se le apuesta a que la experiencia al final de esa persona de ese visitante como que haga una experiencia compleja en la cual pueda ilvanar ese pasado a su experiencia y a través de la imaginación entender cómo poder fortalecerse o estar al menos atento a que existen estas violencias potenciales y bueno respecto al tiempo del duelo depende porque se trabaja en siempre bueno yo trabajo en dos niveles en lo que es las víctimas directas y las víctimas indirectas en las reparaciones individuales de quienes sufrieron la violencia o sus familiares y luego la colectividad hay que trabajar en esos dos frentes el tiempo del duelo de la persona de los que son afectados directamente ya sean familiares o víctimas pues ahí si no me meto yo mucho hay veces que ha sido muy incómodo decirle a los familiares como estamos trabajando y les digo como estamos trabajando para sobresalir de la experiencia trágica que te pasó a ti y poder y como estamos aspirando nunca más y a prevenir la tragedia tenemos que abstraer tu experiencia personal lo suficiente como para que cualquier persona se conecte y no nada más sea un espectador de tu dolor entonces tu duelo muy particular no tiene tanto espacio en el memorial eso es algo que tú lo tienes que llevar a tu vida personal pero el duelo colectivo es algo que tenemos que estimular constantemente y regresarlo a la imaginación crítica las estrategias que permiten hacer más abstracto y más subjetiva la experiencia del dolor de quien visita es lo que nos permite como realmente tener un duelo colectivo que sane porque nuevamente el objetivo de ese dolor no es encerrarnos en el dolor y solo que lo recordemos como dolor sino que esa herida se sane y hay veces que hay que mantener la herida abierta para abrirla incluso a la fuerza para que sane porque si no se infesta y eventualmente genera otra serie de complicaciones entonces sí es importante trabajar como con ese concepto del duelo si nada más quería una sobre una pregunta para los dos que me parece muy interesante y muy buena los proyectos que tienen pero y lo que yo quería preguntar es en esta relación de cuerpo y arquitectura que había mencionado el arquitecto Sergio y en la relación de los cuerpos ocultos por los espejos que no tienen el cuerpo entero si se ha pensado esa es mi pregunta la implicación tan importante para nuestra sociedad mexicana para nosotros que el mexicano no tenga una presencia de su cuerpo en la relación del arte es decir una autoconciencia de su cuerpo y su presencia por eso pueden desaparecer 200 mil personas y no nadie sabe dónde están es decir no hay una conciencia en la presencia del arte no estoy hablando de los muralistas ni de la revolución mexicana ni la delita ni nada estas representaciones míticas del vamos el prototipo mexicano estoy hablando de la vida cotidiana del mexicano con una presencia de su cuerpo estético y su presencia memorística o sea desde que es bebé que un bebé tiene presencia hasta la de un adulto o una mujer que desaparece tras unos muros entonces solamente quería preguntar sobre si hay una reflexión global de la sociedad mexicana por su no presencia de sus cuerpos en las manifestaciones del arte de la vida cotidiana pues también siguiendo de o sea casi todas las víctimas con las que yo trabajo o bueno también hacen una lectura muy general de las víctimas de la violencia en México o sea la violencia azota diferencialmente o sea si tu color de piel tiende hacia lo moreno pues eres mucho más vulnerable pero también curiosamente en los memoriales que yo he estado trabajando casi todos son personas menores de 30 años entonces también es como una falta de salud hablar de que el mexicano no tiene la capacidad de representar su propio cuerpo creo que es muy general pero o sea si hay como ciertos elementos que nos dan claves a dónde están los problemas y en el caso de los jóvenes es que si vivimos y es parte de un contexto global de una sociedad en la que los infantes los bebés de la guardería ABC no son visibles porque no son útiles en tanto se conviertan adultos los jóvenes como Ricardo que era un skater no era útil para la sociedad o visible en tanto no se convierte en una persona trajeada o un economista o algo así los reguetoneros del chacas del News Divine no eran útiles ni visibles hacia la sociedad ni a la justicia en tanto no se convirtieran adultos entonces también esta onda del adultocentrismo es como algo que nos crea muchos problemas para representar las vidas de quienes son mayoritariamente las víctimas de la violencia en México que son jóvenes o bebés y pues bueno también la condición de ser mujer en el caso de Lesby también porque la procuraduría a las cinco horas de haber encontrado su cuerpo decide que fue un suicidio y publica que la víctima fue una persona que no era buena estudiante o sea toda esta serie de características pues porque era mujer si hubieran encontrado el cuerpo de un hombre en las mismas condiciones otra hubiera sido la narrativa entonces estos son como los problemas de autorrepresentarnos y por eso es tan valioso ejercicios que trabajan desde como el arte o desde la reflexión crítica como lo que se rían que es o sea lo que yo hago tanto si es traer los cuerpos que no son representados a presencia en ciertos foros pero los cambios culturales realmente son hechos como proyectos que hablan como el arte justo esos ejercicios y lamentablemente también nos hemos estancado en la representación de la identidad del mexicano como que se quedó estancado en los 30 en el muralismo mexicano en esta raza de cobre hoy quién es el mexicano entonces estos ejercicios son muy importantes para continuamente re-representarnos no hay un mexicano no hay un mexicano somos miles y justo esa diversidad es la que nos hace que no tengamos que aspirar al hegemonismo de la güera blanca fuerte sino entender que que la vulnerabilidad es diferencial y que también compartimos el olor yo tengo aquí abajo es muy general en realidad muchas gracias por la participación tan completa y compleja en todos los sentidos tanto intelectual como energético y emocional mi pregunta es un poco alrededor de este concepto de especulación y viniendo desde donde vienen y estando en el contexto en el que están y en el que cohabitamos en México creo que hay como esta disonancia por un lado estamos viendo esta realidad tan cruda y tan dolorosa que se vive y por otro lado creo que están ofreciendo como una salida que de alguna manera es bella es bonita quizás da esperanza y hacia dónde podemos especular hacia dónde especulan ustedes qué viene qué podemos hacer qué está pasando qué futuro transformativo podemos imaginar yo creo muchísimo en el espacio público y de hecho los memoriales para mí es otra forma de llamar un espacio público o sea mi esperanza está en seguir apostando por crear espacios de calidad en la que no hacer centros comerciales o sea como todo lo contrario hablando de especulación justo o sea de cómo la tierra los metros cuadrados de la ciudad o del país entero se venden para privatizarse y no lo estoy diciendo como en el sentido anticapitalista que sí lo soy pero me refiero en el que estamos encerrándonos dentro de nosotros mismos y también los espacios virtuales están haciendo lo mismo o sea es muy difícil tener una conversación hoy sea en el espacio público o en el espacio digital entonces mi fe está en entender estos problemas y por eso yo tengo fe en los memoriales como una expresión en un espacio público donde podemos compartir nuestro dolor donde podemos volvernos fuertes y donde podemos tener todo tipo de actividades y por eso también el Zócalo para mí es un referente tan importante tanto puede haber un día en el Zócalo una protesta de la derecha como de la izquierda como un evento cultural un concierto de Silvio Rodríguez o de los Pixis o sea o un estacionamiento de políticos o sea como esta posibilidad de que todo no hay reglas y todo se puede hacer en el espacio público claro dentro de la legalidad y sin violencia eso es lo que a mí me da como esperanza y sobre lo que quiero trabajar esos lugares de encuentro y de fricción entre personas distintas Hola quería comentar un poco acerca de algo que dijo Sergio sobre estado de emergencia justamente es una iniciativa que fue auspiciada por el Centro Nacional de las Artes en combinación con el Centro de Cultura Digital y que involucró a varias instancias legales y a la universidad evidentemente a nuestra Secretaría de Cultura y es un tema y fue una actividad que no fue cómoda que no fue absolutamente cómoda para las instituciones sin embargo sentimos que era una especie de obligación también dar un paso hacia en ese sentido ahora la cuestión del monumento y del memorial probablemente pocos monumentos tan impresionantes como esta cúpula esquelética en Hiroshima que tomó ya el estatus de un monumento donde se perdieron cientos de miles de vidas en un segundo la cuestión del memorial y la pretensión no pretensión en mal sentido pero la pretensión de poder evitar o de poder disuadir o de poder no recuerdo cuando hiciste la presentación el memorial a qué correspondería como una especie de evitar que se repita por supuesto que hay que dar atención y cabida a las víctimas colaterales de eventos aislados pero difícilmente que la labor es muy valiosa podría llegar a cumplir con una meta que me parece queda demasiado alta esa meta tendría que ser más bien esa finalización se lograría incidiendo en políticas públicas y sobre todo en cuestión de educación a otro nivel de otra manera el policía va a seguir cometiendo estupideces por decirlo menos o los narcotraficantes van a seguir haciendo atentados terroristas o X o Z o sea hay una larga lista entonces no desdeño el trabajo por supuesto que se haga en un núcleo casi íntimo cerrado pero pienso que realmente para que para que el efecto sea el preventivo y no recuerdo pues la palabra que tú usas pues tenía que haber tendría que haber una incidencia absolutamente en otro nivel y es un cambio de paradigma básicamente educativo y de políticas públicas o sea de hecho yo ya transicioné yo ya no vuelvo a diseñar un arquitecto un memorial como arquitectura física la verdad es que yo ya estoy buscando más bien crear espacios que creen espacio este actualmente yo lo que busco es articular autoridades víctimas organizaciones para generar procesos de diálogo que eventualmente detonan un concurso arquitectónico pero yo 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 busco más el crear el espacio donde donde se genera eso y de hecho una de las primeras reuniones que tuve con los familiares de la guardería BC a mí me quedó muy claro yo les decía es que ustedes ya tienen su memorial su memorial es la ley 5 de junio esa normatividad que debería de asegurar que todas las estancias infantiles en todo el país tengan los requerimientos de seguridad necesarios para que se proteja la infancia eso es lo que va a prevenir la tragedia entonces cuando hablo de memoriales y eso es lo que se me olvidó decir no estoy hablando exclusivamente de espacios físicos de hecho estoy hablando de espacios institucionales legales culturales etcétera educativos o sea se habla de trabajar desde la cultura porque si se trabaja desde lo político lo económico el cambio realmente es muy poco el giro que podemos dar es muy poco entonces también es una concepción de la arquitectura desde crear literalmente para mí o sea el arquitecto que yo quiero ser o que estoy buscando ser es el arquitecto que genera el espacio donde se encuentren estas personas para que dialoguen y luego ellos van a crear un memorial y una ley o un programa o sea o lo que sea entonces concuerdo completamente o sea no no es suficiente aspirar con crear un espacio físico porque se reduce mucho tienes que estar presente en ese espacio y también aprovechando que estamos aquí por tecnología es no desestimar en lo absoluto la capacidad de la arquitectura virtual la capacidad o sea no sé no sé si alguien pudo ir a carne y arena pero este esta pieza artística que hizo Iñárritu o sea el poder transportarte usando la tecnología a meterte en los pies y esta para mí la arquitectura la realidad virtual o las realidades mixtas son una máquina de empatía son la capacidad de poder meterte en una narrativa de una persona que tiene una realidad completamente distinta a ti claro que tiene el potencial para manipular y utilizarse para cosas completamente negativas pero también eso es arquitectura y los memoriales también tienen que trabajar con eso los datos las visualizaciones de datos todo el periodismo de datos eso es arquitectura virtual o sea el poder intervenir espacios públicos agregándoles una capa regresando a lo que decías la proyección de imágenes el 3D mapping como se le llama es una forma pero también no desestimar la realidad aumentada y todos los dispositivos que tenemos como para poder también generar esas arquitecturas que también son memoriales Sí gracias por su presentación mi pregunta es para abordar algo que tiene que ver con su quehacer específicamente ustedes han estado trabajando con estos cuerpos otros que bueno los podemos ubicar rápidamente porque son del cotidiano son víctimas son cuerpos desaparecidos son cuerpos ocultados pero del otro lado desde donde se especula desde donde se actúa que es su lado ¿cómo negocian ustedes la distancia con esos cuerpos? y también desde qué posición política lo hacen cuáles son sus compromisos y si contemplan alguna dimensión ética al respecto y cuáles son si podrían abordar como más bien estas dimensiones que no percibí del todo bueno en mi caso estoy en el proceso de llegar a profesionalizar lo suficiente mi trabajo como arquitecto como para que se sostenga y junto con eso poder pagarle a un terapeuta por todo lo que hago porque tengo también cero distancia con las personas con las que trabajo pero eso está bien eso está bien pero también por ejemplo en el sismo o sea si tuve estrés postraumático mal o sea si me deprimí con respecto a ti mismo el News Divine no les conté pero fue horrible construirlo o sea fue horrible me quebró completamente entonces eso creo que no ayuda o sea mi postura y hablando de mi postura ética también honrando lo que yo trato de hacer como los memoriales es el principio de no exclusión aunque hayan personas que tengan posturas que personalmente a mí no me gusten yo estoy trabajando para crear espacio no ocuparlo con la postura que a mí me convenga o que a mí me agrade yo soy imparcial pero no soy neutral a la hora de estar trabajando o sea necesito o sea si tengo una postura política o sea un poco como lo que estamos hablando o sea yo tolero todo menos lo que es intolerante y con estas medidas yo trato de como generar estos espacios y algo muy importante como para ilustrarlo es que incluso entre las víctimas sobre todo cuando son tragedias que afectan a más de una persona bueno hay más de una víctima hay más de una familia que por supuesto que no están de acuerdo entre sí siempre o sea hay problemas muy fuertes y distanciamientos muy fuertes entre las agrupaciones de familias de las distintas tragedias en las que yo trabajo pero mi trabajo es encontrar lo que hay en común y crear ese espacio para que podamos trabajar en adelante y ahí sí hay que dejar ciertas posturas políticas a un lado pero lo ético que nos reúne sí es la convicción de entender cuál fue la raíz del problema y a la medida que nos acerquemos más a la raíz del problema abstraer nuestras diferencias económicas etcétera entre los distintos familiares y los privilegios que unos tienen versus otros entre más nos abstraigamos y encontremos esa raíz primero empieza el sanamiento de los propios familiares y esas agrupaciones y así podemos empezar a trabajar en capas más grandes y eso inevitablemente también me incluye a mí Bueno, es momento ya de cerrar esta increíble mesa espero que si hay alguna otra pregunta todavía tengan unos minutitos acá para platicar con quien quiera yo nada más quería retomar justamente esto último para cerrar y era una idea que se ha tocado de alguna manera en distintas mesas en un encuentro como ahora en este tipo de diálogos donde hacemos conexiones de trabajos de posturas de ideas de técnicas etcétera se ha tocado también no sólo la necesidad de la conexión sino de ir hacia lo profundo aquí se dijo de varias maneras ir hacia lo profundo en el sentido de eso de pensar el pasado como recuperación pero también pensar en un sentido de retaguardia no nada más de vanguardia digamos se ha pensado en esta consecución de la historia en esta posible narrativa que sigue como resistencia se ha pensado en la profundidad también de para qué esta conexión etcétera creo que todos tendremos que hacer todos estos trabajos también de recuperación de nociones y de por qué así que bueno pues ya de nuevo realmente muchas muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos al staff de Senart nos vemos mañana aquí a las 10 para el tema de singularidades simetrías y cajas negras que también va a estar buenísimo y recuerden a las 7 el concierto con Ana Saratni en el Teatro de las Artes también aquí en el Senart muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias gracias gracias